En Venezuela, las graves violaciones de los derechos humanos surgen a raíz de la conflictividad política y social acentuadas por la crisis económica. La población civil ha sido reprimida y perseguida por exigir sus derechos en medio de la pérdida de calidad de vida, escasez de alimentos, medicinas, inseguridad jurídica y personal, pero sobre todo por la erosión de la democracia. Los patrones de abusos a los derechos humanos por parte del Estado venezolano han sido tan sistemáticos que son considerados crímenes de lesa humanidad. Debido al declive en la garantía de los derechos humanos y con las instituciones democráticas desmanteladas, Freedom House categorizó a Venezuela como país no libre en 2017. En 2021, los patrones de persecución y represión persisten, sin investigaciones ni condenas a los principales responsables de las graves violaciones y crímenes de lesa humanidad cometidos en Venezuela, pues las cadenas de mando gozan de impunidad. Música Atrás dejábamos propiedades, historias, vida, futuros, sueños Y estábamos en otro país donde todo nos daba miedo En mi familia siempre ha habido luchadores sociales Gente que ha hecho trabajo social por las comunidades Resulta que en Venezuela cuando tú haces trabajo social Y no lo haces en nombre de una institución del Estado En nombre de una parcialidad política Entonces ambos lados como que empiezan a criticarte Y en mi caso ocurrió que un día El que fuera alcalde Juan Barreto de manera pública Dijo en los medios de comunicación De que yo era un lacayo herramienta de la derecha venezolana Para dañar la imagen del partido de gobierno Esto tuvo consecuencias graves dentro de mi vida Porque entonces como yo siempre viví en Catia Entonces dejé de ser un simple ciudadano más Para convertirme en un objetivo político El método por excelencia que se consiguió para deshacerse de mí Fue bueno convertirme en acusarme de traición a la patria De instigación al odio En el año 2019 Saliendo yo de mi casa Tenía que salir de mi casa y entrar al metro de Caracas Frente a esa entrada del metro de Plaza Sucre Había un gran basurero Y en ese gran basurero Vi yo a una señora De edad Adulta mayor Y la vi a ella hurgando dentro de las bolsas de basura Buscando pedacitos de huesos de pollo Para seguramente cocinarlos Hacer una sopa Yo entendía que había muchos vecinos que hacían eso Empecé a bajar las escaleras del metro de Caracas Y en el trayito de las escaleras Me conseguí a un grupo de amigos Camisas rojas del PSU Muchos de ellos militantes del PSU De mi propia comunidad Que se dirigían a una gran actividad Por la que habían sido convocados en el centro de Caracas Esto a mí particularmente me generó una gran indignación Porque yo me parece indignante Que ellos fueran a halagar Hacerle propaganda a las personas que estaban causando Que esa señora y que otros vecinos Estuvieran comiendo huesos de la basura Al mediodía Desde mi trabajo Se me ocurrió tomar mi teléfono Y hacer comentarios sobre eso Y hice un tuit Un tuit que me llevó A la situación en la que estoy hoy Al día siguiente Era el programa del señor Diosdado Cabello Fue así este tipo Un enfermo Que seguro dirá Me nombraron el mazo Ahora me voy a exilar No compadre Este tipo Este es un promotor de la violencia Y él en su programa Hizo un llamado Para que se me investigara Para que se me arrestara Al día siguiente Del programa de Diosdado Cabello Cerca de las 12 del mediodía Yo no había querido salir de mi casa Y llamaron amigos de los cuerpos de seguridad Y nos dijeron Saberio Vete de tu casa Llévate a tu hija Llévate a tu esposa Vamos para allá Y vamos por ti Y vamos por tu esposa O tu hija Porque si no te agarramos a ti La orden es que nos metamos presos a ella Mi esposa agarró un bolso Donde siempre tenemos nuestras cosas De identificación Salimos corriendo Luego nuestros vecinos nos contaron Que bueno Que todo aquel despliegue de seguridad Estuvo allí Se metieron a la casa Los vecinos trataron de evitar Que se metieran a la casa Este Se metieron para el liceo Que ya les conté Que quedé al lado de mi casa Entraron Entraron Los efectivos del SEBIN Le exigieron a la directora Que donde estaba Mi hija Y si podíamos entender Que mientras eso estaba pasando En otros sitios Estaban ocurriendo allanamientos A casas de amigos Y estos amigos No sabían Por qué les estaban allanando A su casa Al sol de hoy Ellos no saben Por qué les ayunaron A su casa En muchos casos En otros casos Jóvenes que trabajaban De cerca conmigo Fueron arrestados Y se los llevaron Lo triste de estas historias Es que Muchos de ellos No volvieron nunca Después aparecieron En un container Y oficialmente Ellos fueron asesinados En ajustes de cuentas Entre bandas Nosotros sabemos Su familia sabe Que fueron arrestados Por los cuerpos de seguridad Y estos cuerpos de seguridad Se los entregaron A las bandas armadas De los colectivos Y estos Los torturaron Y los asesinaron Todas estas cosas Son cosas Que uno lleva encima Como una carga De responsabilidad Un familiar cercano Incluso también Se suicidó Y como él era mi vecino Entonces lo acusaron De que él me había Dado el campanazo De que venían por mí Tomó su propia arma Y se dio un tiro Para salvar a su familia Me estuve refugiado Varios días De manera clandestina Y cuando me anunciaron Que iban a realizar Un allanamiento En el medio de comunicación Donde yo trabajaba Entonces yo todavía trabajo Entonces yo entendí Que iban a dejar sin empleo A muchas personas Por mi culpa Y tomé la decisión De aceptar Que me montaran En un carro Con mi familia Y me llevaran A no sé dónde Yo sé que viajamos Durante mucho tiempo Y después entendí Que me llevaban A la frontera Y me acordé Que yo Todos los ciudadanos Del mundo Tenemos derecho De solicitarle A las autoridades migratorias De otro país El derecho De que nos protejan Como refugiados Pasamos Caminamos unos pasos Nos abrazamos Y empezamos a llorar Yo lo único Que podía decirle A mi familia Era que me perdonara Porque le había destruido La vida de mi hija Cuando pasamos Nos abrazamos Le pedí disculpas A mi familia Por lo que había pasado No teníamos nada Teníamos lo que teníamos encima Había que Atrás dejábamos Propiedades Historias Vida Futuros Sueños Y estábamos en otro país Donde todo nos daba miedo Siempre está esperando A su papá Aunque yo le diga De que su papá Está en el cielo Siempre tiene una esperanza De que algún día Va a regresar Mi esposo Era un militar Retirado De la armada Él en muchas ocasiones No estuvo de acuerdo Con lo que estaba sucediendo Como todo venezolano No estábamos de acuerdo En la forma como el régimen Actúa Toma represalias Con las personas Yo me acuerdo Que ese día Que yo estaba en mi casa Recibí una llamada Anónima Donde yo tenía que salir Junto con mis hijos El pequeño tenía Aproximadamente Como unos dos años Estaba tomando Teterito Y ya el grande Ya tenía 13 años Yo salí Junto con ellos Y bueno Fue muy triste La historia de nosotros Pasamos por muchas cosas Pasamos por muchas necesidades Mi hijo, el mayor Me preguntaba Qué era lo que estaba sucediendo Y realmente Yo no le podía dar detalles Porque incluso Yo tampoco lo sabía Qué era lo que estaba sucediendo Esa fue la forma Como nosotros salimos Y no nos pudimos despedir Hasta el sol de hoy Yo no he podido ver A mis padres A los familiares De mi esposo No los he visto Mis hijos tampoco El acoso que tuvimos Fue un acoso personal Y bueno Las pruebas están Las pruebas están De que A lo que llegó El régimen A torturarlo Y llevarlo al Estado Que lo llevó A dejarlo en una silla De rueda Y fallecer Yo no puedo esperar Nada bueno Cuando se han visto En otras ocasiones Con otros presos Sean políticos Civiles De que Se han llevado A sus familiares Entonces yo no puedo esperar A nada bueno Del régimen Yo estuve haciendo Varias llamadas En el transcurso del día Y la tarde Incluso le mandé Unos mensajes Y no tuve respuesta De él Entonces Me angustié Y después Yo me enteré Por personas ajenas Que Que se le habían llevado El Dijesin Y el Sevin Recuerda que en Venezuela Hay violación De derechos humanos No nos garantizan La vida Y son una de las razones Por la cual tuvimos que salir Es muy raro Que una persona Tenga un caso Tan traumático Como el caso De mi esposo Mi esposo fue detenido Sin ninguna orden De presión Duró siete días Desaparecido En esos siete días Fue realmente Golpeado Y torturado Le fracturaron Dieciséis costillas El tabique nasal Un tobillo Le practicaron Descargas eléctricas Lo golpearon Con tablas Lo aficionaron Con bolsas plásticas Le echaron Por todo su cuerpo Ácido Con agua fría Así permaneció Hasta el día 28 De junio Que lo presentaron Ante los tribunales A su abogado Lo único Que le pudo decir Es pedirle auxilio Yo he denunciado Ante medios internacionales El caso de mi esposa Allá en Venezuela Lamentablemente Los derechos No funcionan Los tribunales Están a favor de ellos Y es un caso Que seguiré luchando Hasta que se haga La verdadera justicia La verdadera justicia Justicia Tuve una conversación de 15 minutos con mi mamá para despedirme, recoger mis cosas y empezar otra vida. Hacer periodismo en Venezuela significa un riesgo, es un riesgo real. Quien hace periodismo crítico, quiero decir, visibilizar la vida del venezolano, cómo va poco a poco acabándose esas libertades. Cuando empiezas a visibilizar todo eso, entonces empiezas a ser objeto de amenaza. Es donde se ha centrado el ataque mayormente del régimen. Desde Caracas, Venezuela, soy Manuel Fajardo y esto es VPI TV, Venezolanos por la Información. ¿Cuál era la fortaleza de VPI TV y de dónde nace todo? Que nosotros teníamos un sistema de transmisión en vivo. Teníamos presencia en todo el país, teníamos corresponsal en cada uno de los estados. Y nosotros le abríamos los micrófonos a la gente. Y la gente tenía oportunidad en VPI TV de quejarse. Yo comencé en el canal como reportero. Y cuando cerró el canal, era jefe de información. La Comisión Nacional de Telecomunicaciones tenía un equipo, vamos a llamarlo de inteligencia, que se encargaba de ver la programación de cada uno de estos canales digitales. Para poder retratarnos a cada uno de nosotros, ver nuestras redes sociales, ver, digamos, qué documentos teníamos nosotros a través de las instituciones del Estado, qué dirección podíamos tener nosotros. Esta comisión fue compuesta por unos 15 funcionarios, 15, 16 funcionarios, tanto de Conatel como del CENIAT. Habían funcionarios de civil, funcionarios policiales de civil. Llegaron de manera sorpresiva. Nosotros los recibimos, nos pidieron una serie de documentos de carácter administrativo. El director del despacho de Conatel, Stalin Agustín Da Silva Betancur, es el nombre de él, empieza a preguntarnos por el funcionamiento del canal. Cómo nosotros montábamos las notas en la página, cómo nosotros redactábamos. O sea, el tema era ese, saber cómo nosotros funcionábamos. Porque reflejábamos, y era la virtud que tenía BPITB en Venezuela, demostrar lo que estaba pasando sin ningún tipo de edición. Ellos nos obligaron a ir hasta donde estaban los estudios, nos escoltaron policía, una caravana de vehículos, y llegaron al lugar donde teníamos los estudios, y nos confiscaron todo. Cámaras, computadoras, televisores, equipos, y hay un montón de cosas que no están en ese inventario, que eran las ganas de trabajar, que era gente joven, capaz, sueños, información, sustento. 70 hogares que quedaron sin comida, sin un salario. Este funcionario de Conatel se dirija a nosotros, digamos, y con carpeta en mano, él tenía un papel, tenía un dossier de todas las personas que trabajábamos en el canal, con fotos, red social, dirección de habitación, y números de teléfono. Una vez que pasan esas 11 horas del procedimiento, el 8 de enero del 2021, se nos hace firmar la providencia administrativa de Conatel, donde se nos impone una medida cautelar. Evidentemente, yo no pude ir hasta mi casa, sacar mis cosas ni nada, por riesgo de que podía estar siendo vigilado, pero dejas todo. Dejas mi casa, dejas mi esposa. Con riesgo. Porque, ¿qué es lo que pasa con estos regímenes? Que a veces van por alguien que te duele, para que tú te devuelvas y poder ellos accionar contra quien quieren accionar. Tuvo una conversación de 15 minutos con mi mamá para despedirme, recoger mis cosas y empezar otra vida. Yo sé que voy a tener la justicia, yo sé que no me van a devolver a mi hijo, pero por lo menos voy a tener ese suspiro y esa paz, que mi hijo va a tener justicia. Él participaba en lo que se llamaba la resistencia, que era un grupo de jóvenes que luchaban por sus ideales y por una Venezuela libre. Cuando se muere mi hijo, lo velamos tres días y eso fue horrible porque la misma familia del policía que mató a mi hijo porque fue un polianzoategui. Eran muchos, se saboteaban en donde estaba la funeraria. A raíz de eso, comenzaron hostigamientos conmigo, me allanaron mi casa, me allanaron mi casa tres veces, la Guardia Nacional, la policía, la policía de Anzoategui y lo que llamaban el DIN. Se me perseguían eso a mi hijo, a mi hijo Pascual, que es el más chiquito, él estudiaba y entonces cada ratito lo metían en una patrulla, los mismos policías, amenazarlo, amenazarlo, le daban vueltas con la patrulla y lo hostigaban, le decían cosas. Entonces, a raíz de eso, yo decidí venirme. También eran muchos, muchos hostigamientos con los mismos familiares ellos, amenazas por teléfono y todo eso. Aparte de eso, se me somatizaron muchas enfermedades, yo me tengo que operar de la vesícula y otras enfermedades, más que sé, con la raíz de la muerte de mi hijo, al que era mi esposo en ese momento, lo botaron de PDVSA, él era gerente de PDVSA, él trabajaba con una filial y como era padrastro de mi hijo César, lo botaron de su trabajo. Para mí ha sido súper fuerte y yo todavía lloro a mi hijo, me hace súper falta, porque no lo puedo, cuando llega la fecha, el 27 y el 28 de cada mes, me acuerdo de todo, es como una película que me pasara, me levanto a la misma hora que se murió mi hijo, no puedo, me acuerdo que no puedo ir al cementerio a ponerle unas flores o a hacerle una misa el día de su cumpleaños, o sea, son muchas cosas, y aparte de eso, que está mi hija también en Venezuela, y está sola con su papá, y yo tengo ya, que no, a mi hija como 3 años, que no la veo, y ha sido duro, estar aquí, no ha sido fácil, a mi hijo, yo vine con mi hijo, y mi hijo, él tiene ahorita, cumplió 18 años, y no me ha sido duro para él, porque ha madurado, casi que a las fuerzas, pues, porque él dejó allá su papá, su hermana, y no me ha sido duro para él, porque ha madurado, casi que a las fuerzas, que jóvenes que han matado, desde 2014, 15, 16, 17, hasta el 2021, de verdad, perder un hijo, es horrible, de verdad, que el hueco que te deja, es muy bravo, y yo, por eso, si pido justicia, yo aclamo justicia para César, de verdad que sí. Gracias por ver el video. Yo tuve que salir de mi país, de mi vida, porque, para preservarla, porque vamos a estar claros, estar preso en Venezuela, es estar muerto. En el año 2018, ocurrió un evento muy drástico, que fue el asesinato en custodia, del concejal Fernando Albán, quien fue detenido arbitrariamente, torturado, y luego sujeto de una ejecución extrajudicial, por parte del SEBIN, siendo lanzado, desde el piso 10, del edificio del SEBIN, en Plaza Venezuela. Y a partir de allí, en representación de la familia, de la esposa, los hijos, las hermanas, y los padres, iniciamos una defensa póstuma, a fines de procurar, la determinación de las responsabilidades del caso. Acusábamos, no solamente a los custodios, sino que también acusábamos, al director del SEBIN, al general Gustavo González López, denunciábamos, a la juez Carol Padilla, que es un instrumento del régimen, quien lleva, el tribunal antiterrorismo, quien forjó, la orden de detención, de Fernando Albán, después que Fernando Albán, estaba detenido, acusábamos al fiscal Faris Mora, que también es un brazo ejecutor del régimen, como una peculiaridad de esa denuncia, es que en esa misma denuncia, nosotros recusamos, al fiscal, supuesto fiscal, Tarek William Sack, y lo recusamos, porque él ya había emitido opinión, cuando él anunció, la muerte de Fernando Albán, él inmediatamente calificó, como un suicidio, y no puede ser, que el órgano investigador, saque una conclusión, antes de haber realizado, las investigaciones. Fuimos a la defensoría, del pueblo, acusamos, denunciamos a la misma persona, pero agregamos al fiscal, Tarek William Sack, como encubridor, y recuérdese que, en los casos de, de violación de derechos humanos, y especialmente, los crímenes de lesa humanidad, o en los, o en las violaciones directas, como en el caso, de la desaparición forzada, nunca, ha habido, una investigación seria, sobre la muerte, del consejo Fernando Albán. En el mes de octubre, del 2018, Tarek William, fue muy enfático, diciendo, que el que dijera, que eso no había sido un suicidio, pagaría las consecuencias, pagué las consecuencias, ese mismo mes de febrero, el día 21, o 20, no recuerdo exactamente, se presentó, el dije sin, a mi oficina, con el pretexto, de que iban a hacerme una entrevista, y lo extraño, que la entrevista, eran dos camionetas, con hombres armados, bueno, más que un equipo de producción, de la televisión, y además sabemos, por casos ya documentados, ante los organismos internacionales, que estas supuestas entrevistas, terminan en una, detención arbitraria, en una desaparición forzada, y en tortura, y bueno, el luego es que aparece la persona, días después, para hacer presentada, en tribunales, si aparece, entonces ante este hecho, bueno, yo primero entré en alerta, pero ellos volvieron a mi casa, al día siguiente, a las 9 de la mañana, se presentaron, luego se volvieron a presentar, al día siguiente, en la tarde, a mi oficina, yo tuve que salir de mi país, de mi vida, porque, para preservarla, porque vamos a estar claros, estar preso en Venezuela, es estar muerto. El caso venezolano, es uno de los más preocupantes, de la región, en términos de instituciones democráticas, derechos humanos, y libertades fundamentales, el país vive una grave crisis, debida al incumplimiento constante, del estado, con sus compromisos, en términos de derechos humanos, desde el 2017, Freedom House, ha categorizado Venezuela, como país no libre, en su informe anual, Freedom in the World, analizando los últimos 10 años, el país, ha perdido 28 puntos, y solo en el último año, en el informe publicado, en el 2021, Venezuela perdió 2 puntos, debido a la práctica, de las detenciones arbitrarias, al uso de la tortura, y a las limitaciones excesivas, de la libertad de movimiento, con la excusa del COVID-19. Así las cosas, el presidente venezolano, anunció que prolonga, siete días más, la cuarentena radical, decretada hace dos semanas. Es claro que en Venezuela, hay un uso del sistema de justicia, para castigar y perseguir, políticamente, a todos los ciudadanos, que disienten del régimen, de Nicolás Maduro. De acuerdo a los ONG locales, hay más de 260 presos políticos, a la fecha, 15 mil detenciones arbitrarias, del 2014, y la presentación, de 900 civiles, a tribunales militares. Estamos hablando, de un país, con más de 18 mil, ejecuciones extrajudiciales, desde el 2014, hasta el 2020. Y en los primeros, seis meses del 2021, se registraron, 800 casos, de ejecuciones extrajudiciales. En cuanto a la libertad de expresión, en los últimos cuatro años, se registraron, no promedio, 480 violaciones anuales, por la mayoría, debido a los hostigamentos judicial, a la censura, y a la intimidación, de medios, y periodistas independientes. Venezuela es un país, donde no hay libertad de expresión, donde los medios, han sido comprados, en su mayoría, donde otros medios, han sido cerrados, donde tienen procedimientos, legales, a través de los tribunales, contra muchas personas, de los medios, entre ellos, a mí, yo tengo dos años, exiliado de Venezuela, por las medidas, que han tomado, contra mí, los tribunales. El aumento de la atención, de la comunidad internacional, gracias, por la gran parte, al buen trabajo, de la sociedad civil local, ha dado, como resultado, la activación, de los mecanismos, de protección, internacionales, de los derechos humanos. humanos. En el último año, tanto la misión, de determinación, de los hechos, de Naciones Unidas, para Venezuela, y la fiscalía, de la Corte Penal Internacional, han declarado, que existen, razones fundamentales, para creer, que en Venezuela, se cometieron, crímenes, de lesa humanidad. Con base, en la información, que recolectamos, y analizamos, hemos concluido, que graves violaciones, de los derechos humanos, ocurrieron en Venezuela, durante el periodo, en el cual, este consejo, nos recomendó, investigar, las cuales, fueron perpetradas, directamente, por miembros, de las fuerzas, de seguridad del estado, y de los servicios, de inteligencia, tanto civiles, como militares. Esto marca, un antes y un después, en cuanto, fija la mirada, en la voluntad real, del sistema de justicia, de sancionar, los autores, de los presuntos crímenes. Hay que garantizar, el derecho, un juicio justo, y sin demoras, indebidas, incluido el acceso, sin restricciones, a una defensa legal, de elección propia, la presunción, de inocencia, y un tribunal, independiente, imparcial, y transparente. En Venezuela, no hay rendición, de cuenta. Todos los procedimientos, de cambio, que se están adoptando, son ficticios. Empiezan nuevas, nuevas investigaciones, reabren casos, pero continúan, ocultando, las cadenas de mandos, como lo han denunciado, organizaciones, de los derechos humanos, y víctimas. En este escenario, las víctimas, se sienten frustradas, y revictimizadas, por la impunidad, recurriente, y la jurisdicción nacional. Por eso, la justicia internacional, representa, la única esperanza, para quien, persigue la verdad, y la posibilidad, que los perpetradores, sean juzgados. Desde Freedom House, estamos haciendo, lo posible, para continuar, denunciando, y visibilizando, la grave situación, de los derechos humanos, en Venezuela. También, exhortamos, a la comunidad internacional, que incremente, su apoyo, a los mecanismos, de protección, de los derechos humanos, a las víctimas, de violaciones, y organizaciones, de la sociedad civil, que trabajan, para un escenario, de rendición de cuenta. Mientras, se mantenga, la ausencia, del estado de derechos, y la falta, de protección, de derechos humanos, el éxodo, masivo de venezolanos, va a continuar. Esto implica, que la región, siga enfrentando, la crisis, de migrantes, y refugiados, no provocada, por conflicto armado, más significativa, a nivel global. La crisis, migratoria venezuelana, se ubica, en segundo lugar, solo superada, por Siria. la crisis, la crisis, en segundo lugar,